Después de haber hecho el Input List y después de haber corroborado las señales que se vio en el video anterior en donde presionamos Toll Back, y aquí podemos asignar ruido rosa, esta función es muy importante debido a que nos permite corroborar los envíos de las señales hacia nuestras fuentes. Por ejemplo, voy a enviar la señal al Main y voy a mandar ruido rosa. Y posteriormente nuestro Toll Back empieza a parpadear indicándonos que debemos enviarlo. Lo dejo presionado, voy a subir el Master y esto llega al canal 24. Tenemos un monitor para corroborar esto y lo tenemos funcionando.